Marcia, Lela, pero siéntate, está mojado, no, 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 está mojado, está por leer en español, tú, Lela en alto. Si tuvieras que apostar por el pódium de tu categoría en Xochitl, ¿cuál sería? Apuestas, ¿no? Merrill y Charly, primeros. Segundos... ¿Cuál es la mayor manía de tu entrenador? Manía, manía, manía. Grita mucho. Una cosa, cuanto más difíciles, más puntos sumas. Claro. Si aquí no, no hay nada que esconder. No hay dolor. ¿Alguna vez has llamado a tu entrenador? Y ya has vencido diciéndole que no podías ir a entrenar porque estabas enferma. ¿Tú di qué? No. He tenido que ir a entrenar hasta enferma, así que no. No cuela. No hay excusas que valgan. No cuela. Venga, vamos con lo rojo, que estoy a tope. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera? Uy, solo uno. No. Eh... Jolín, no sé. No lo sé. El... Deportiva. El día a día. Así que carrera deportiva. ¿Cuándo decidiste irte? ¿A dónde? ¿Cambiar o no cambiar? Claro. Bueno, pero sí. El irnos a Londres fue bastante difícil. Londres. ¿Entonces ambos? Venga, habíamos al coger maestros. Sí, tú ya has que competir con un programa de temporadas pasadas, ¿con cuál sería? Ah, con el... J-Hope. El primero. Bueno, el segundo. El bolígrafo. No sé si lo... Sí, sí. Venga, venga. ¿Qué hago? Venga. Dos no, y no acabaré. Venga, venga, vamos. ¿Cuál es el evento con peor organización en que has estado? No, no, no. Las Foggi de Polonia. Las que fuimos de dos mil... ¿Cuáles? ¿Nueve? Dos mil nueve. O así. O Riff. Yo fui en un accidente o nueve. O sea, un... ¿Alguna historia que destacar de...? Llegábamos al hotel y no había comida porque había nieve hasta aquí y los autobuses no podían llegar hasta el hotel porque estaba como encima, arriba de una cuesta llena de hielo que es que tenemos... Casi no podías llegar andando, ¿sabes? La comida la llevaban personas con las bandejas y iban subiendo a la cuestecita. Porque no llegaban los camiones ni los coches ni nada. Y luego la pista estaba a dos horas en autobús. Teníamos que bajar la cuestecita hasta el autobús. Todo lleno de nieve. Bueno, ¿y no sabías intentando ponernos los patines? Bueno, un desastre. Luego, claro, teníamos que comer por ahí. Luego echarnos la siesta en la pista. Porque, claro, entrenábamos por la mañana y luego competíamos por la tarde, pero no podíamos volver. Madre mía. Entonces echábamos la siesta en el Gorma Paria. Y sigue sin choneta. ¿Ves? Acuérdate. Ya se acuerda. Te mando algo. Un aplauso para Sara. La rica valiente. 26 puntos. 26 puntos. 26 puntos. Ya publicaremos un ranking. De momento no es la primera. ¿Cuál es la control de la rica? ¿Quién la apunta? Para por ahí. Uy, esta es un killer, ¿eh? Por eso es roja. Esa no sé yo qué es ya había. ¿Qué me gusta? 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 Sí, de pie es tu libreta. Sí.